Los atropellos a la mujer en Transmilenio son cada vez más frecuentes y preocupantes. Según la policía, en lo corrido de 2017, han sido capturadas 29 personas por tocar indebidamente a una mujer o acosarlas en el sistema de transporte masivo. Se acercan mucho a las mujeres. A mí me pasó una vez. Algunas veces son abusivas. Sí, claro, muchas veces. Existen varias técnicas derivadas de las artes marciales con las que se podrá neutralizar a los acosadores. Esto antes de dar aviso a las autoridades en las estaciones. Ya que uno de mujer anda en tacones o con zapatos más duros, dar un pisotón, ganar espacio y golpear con el codo o golpear con puño invertido a la zona de genitales. Lo que necesito ganar es espacio. Entonces, la posibilidad que les puedo dar es empujar a la persona y golpear, ya sea cara o plexo solar y, obviamente, atacar genitales. Yo estoy sentada, digamos, al lado del pasillo y tengo el tipo que se me acerca ya, digamos, un miembro abusivamente. Tengo el codo perfecto ahí al lado para defenderme. Las personas que acosan ocurren en el delito de injuria por vía de hecho que puede dar entre 5 y 9 años de cárcel.